Bueno Marita, bueno, nos metimos aquí en la escuela, ¿no? Donde nace todo, donde comienza la historia del ballet. Y bueno, contanos qué es lo que estamos viendo en este momento. Cuál es un poco el nivel de estos chicos, cuánto hace que empezaron. Y bueno, distintas escuelas en distintos lugares de la ciudad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jorge, buenas noches. Bueno, lo que estamos viendo ahí un poquito es el cuando, que es una danza tradicional de la escuela. Este curso es el segundo turno. Sería quinto, sexto, séptimo y taller A, taller B y taller C. Estos chicos ya vienen trabajando desde antes. De un primer año, de un segundo año, de un tercer año, de un cuarto año. Bueno, básicamente en esta escuela de artes del ballet José Hernández se enseña un bailarín que trate de salir bastante completo. Con el paso de danza, con la postura, con los brazos, con toda la expresión que tiene que tener un bailarín. A desarrollarse con cada actividad que tienen ellos. A encontrarse cada uno. Así que bueno, este es un poquito de lo que se trata de la escuela. Es una parte de identidad que tenemos. Siempre decimos que somos, por ahí, unos docentes que tenemos, digamos, siempre estamos prestando atención de qué le pasa al alumno, de qué, si tiene algún problema. Todo se manifiesta en caras, hasta en la misma danza. Así que tratamos de estar muy atentos a eso. La verdad que estoy muy contenta por la gran cantidad de chicos que hemos recibido este año y que seguimos recibiendo. Esta semana empezamos a tirar las becas, que siempre tiramos a todas las escuelas, con la intención de, digamos, de seguir creciendo. Marita, bueno, si hablamos de algunas consignas, ¿no? Algunos tips que la escuela tiene, más allá de la exigencia, ¿no? De la superación, hay una convivencia, ¿no? Que permanentemente, bueno, tiene en cuenta esto de, bueno, el esfuerzo y no descuidar la relación y los objetivos, ¿no? Yo creo que, bueno, parte del secreto del ballet es que siempre hay planes, siempre hay proyectos, ¿no? Y en cada nivel imaginamos que también estos desafíos, bueno, son los que van movilizando y energizando la superación de los bailarines, ¿no? Así es, Jorge. Nosotros acá, en la escuela, sacamos para los elencos. Están los elencos juveniles, tenemos unas femeninas de malambo, tenemos un juvenil, tenemos un ballet mayor y tenemos elenco de adultos. En todo esto sale de la escuela y de los talleres que tenemos también de folclore para la gente adulta. Y este año como que los hemos extendido un poquito más con todas las actividades que tenemos. Gracias a Dios hemos inaugurado la escuela de tango la semana pasada. Tenemos dos sedes, una acá en la cooperativa de agua y otra en el anfiteatro de La Falda. Después tenemos taller de contemporáneo, tenemos taller de folclore argentino. Tenemos un poco de clásico también. Así que como que los hemos expandido. También taller de malambo y también un taller de boleadoras. Así que bueno, la verdad que hemos expandido un poco de lo que queríamos lograr en realidad porque esa es la intención. Marita, bueno, vemos profesores muy jóvenes, ¿no? Esto también va cambiando y va siendo esta cadena, ¿no? De enseñanza. Sí, tenemos profesores jóvenes que hay docentes de este año, por ejemplo, que el año pasado se recibieron y ya están trabajando en nuestro equipo. Nosotros somos 20 docentes en el Valet total. Obviamente tenemos un grupo logístico también aparte. Así que sí, ellas están trabajando y bueno, la verdad que tienen una disciplina tremenda. Marita, bueno, si querés damos algunos teléfonos, las páginas web para aquellos jóvenes, ¿no? Que en algún momento quieren, se interesan porque no necesariamente tienen que ser de una localidad o de una ciudad. Nosotros estamos los días lunes, miércoles y viernes a las 18 hasta las 21 horas, ¿sí? Cualquier cosa se puede llegar acá. Y si no, el teléfono es 351-31-1476-8. Y bueno, para toda la dirección, digamos, de Facebook, Instagram, es Valet José Hernández. Marita, bueno, ¿qué da el compromiso de que vamos a visitar en cualquier momento la Escuela de Tango, allá en el anfiteatro? Sí, sí, allá los dos profes te están esperando. La verdad que estamos súper contentos por, bueno, inaugurar esto, que es la primera escuela de tango de la falda. Dale, buenísimo. Marita, gracias. Gracias y nos quedamos un ratito viendo las imágenes. Dale, gracias a vos. Bien, recuerden que en la primera parte...